Amor Y sé que hay un corrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma por el mismo volevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huyaré por ti Amor, no sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar aunque tú ha herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Va a volar lluvia Y me huyaré Por ti Por ti Lloverá y ya no seré tuya 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 Lloverá y ya no seré tuya